jamás se ordenó interceptar a la oposición Uribe sobre Pegasus el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que no interceptó a nadie excepto a terroristas o receptores de dinero de Hugo Chávez en un trino de su cuenta oficial en X el exmandatario Álvaro Uribe Vélez le informó a la opinión pública que en los dos periodos de su gobierno no se interceptó a nadie Uribe Vélez le pidió a los ministros de defensa que trabajaron en su gobierno que informen si en esos periodos se compró o renovó la licencia de Pegasus la misma que Gustavo Petro mencionó en una intervención pública donde implicaría a Iván Duque de espionaje Marta Lucía Romírez, Juan Manuel Santos, Jorge Alberto Uribe Chavaría Camilo Espina Bernal, general Felipe Paella de León y Gabriel Silva Luján serían los ministros que podrían contrarrestar la versión del expresidente ruego a quienes fueron ministros de defensa de los gobiernos que preside informar si en esos periodos se compró o se renovó la licencia de la plataforma Pegasus Álvaro Uribe además aseguró que jamás ordenó interceptar a la oposición pero así a los terroristas o a receptores de dinero de Chávez que dudó desde las instancias competentes en el caso Asimismo mencionó que durante el gobierno de Juan Manuel Santos se le habría vinculado con la central de inteligencia Androvia la cual aseguró que no conocía y que su proceso sigue activo en la Fiscalía General de la Nación a pesar de tener todas las pruebas según lo aseguran a su favor La Fiscalía General de la Nación